Dicen por ahí que me he perdido Que tu ausencia nunca pude resistir Y es verdad que fue en tus brazos Donde mi alma encontró un lugar para vivir Dicen por ahí que ya no duermo Que me amanezco sin dar tregua a mi pensar Y es que no quiero encontrarte en mis sueños Encontrarte para luego despertar Y que importa lo que dicen por ahí Si lo dicen porque no saben de ti Y es que creen que el amor es un momento Y no saben que un momento es la vida para mi Y que importa lo que dicen por ahí De mí Dicen por ahí que paso el tiempo Confesando a mi sombra este sentir Ya sabrá Dios que no me lo merezco Y es que no encuentro a quien hablarle ya de ti Dicen por ahí que ya no siento Que después de ti no hubo nada más Y es verdad Sigo vivo en el recuerdo Viviendo muerta dentro de esta realidad Y que importa lo que dicen por ahí Si lo dicen porque no saben de ti Y es que no saben de ti Y es que creen que el amor es un momento Y no saben que un momento es la vida para mi Y que importa lo que dicen por ahí 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 Y que importa el mundo entero Si tú Si tú no estás aquí No, 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 tú no estás A mí